¡Má, dale, no! ¡Mita esa! Como todos los jueves, llega hasta sus pantallas la alegría del hogar. El momento más esperado de la semana, me lo dijo Adela, y aquí por el Heraldo Radio, el Heraldo Televisión, con la conductora de este programa, Adela. ¡Maca! ¿Sí me haces el favor? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Ya, también! ¡Maca! ¿Sabes qué vas a provocar? ¿Qué? Que ya no esté en este programa. ¿Sabes qué? ¿Me quieres dejar sin trabajo? Sí, la van a dejar sin trabajo. ¿Cuántos más, Zavala? ¿Cuántos más? Juan Becerra, bienvenido. Un gusto, señor. Esta otra vez. Alegria de la vez. Y cuando me das yo, Zavala. ¡Bravo! ¡Aplausos! ¡Muchas gracias! Oye, un saludo especial a Chihuahua. Estuve ayer por ahí, estoy en el aeropuerto ya para regresar, y voy caminando con todo el coverbox y la madre. Ayer es como un es guapo y de todo. Sí, claro. Con personalidad. Con tu boca es más guapo. Todo lo que tapa sirve. Y voy caminando, ¿eh? Y me dicen, la alegría del hogar, ¿verdad? Sí, güey. Entonces, un saludo a Chihuahua, quienes nos salvan. Un saludo. Te salió como... Andas bien fluidito, oye. Sí, oye. Salló en las mañanas como Muñoz Ledo. Un trabalenguas mañanero. Oye, oye. ¿Qué tal? Estoy como la embajadora de México en la Gran Bretaña. September. September. ¿Ya te escuchaste? ¿Lo viste? Te hace un tazo. ¿Lo viste o no? ¿Qué es de Chiapas? No, no, no. ¿No la viste? September. September. No, pero además le hace... September. Hasta empañó. Hasta empañó la pantalla. ¿Ya empañó la cámara? La envidia que le traes, o sea, no. Pues la verdad es que sí. La verdad, yo también. Yo también. Me encantaría estar de embajador en la Gran Bretaña. Pero no hace ese cachito. A ver, va. A ver. Va a reír. Venga, venga, venga. Por favor. I am Josefa González Blanco, ambassador of Mexico in the United Kingdom. Today is the first of September. Ah! 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 Ese solo te sale si... No, no, qué barba. Qué inventada. ¿Por qué haces eso? Después le salió. No, no le salió. Ve lo que hace. Hasta se detiene tantito. Se detiene. Agarra vuelo. Están muy bien preparados. Ah, pero ahí andaban alabando, alando, comiendo muéganos, ¿verdad? Y si no se le hicieron de... Pues no lo lavábamos tanto. Sí, yo tampoco. Decíamos ni que fuera blogger. La verdad, ya, parecía incovencer. Parecía. Desde que llegó, ¿no? Parecía López Obrador, Solu y Tangas, todo el fin. Y luego se ponía a hablar de la delincuencia y yo le preguntaba. Le decía, oiga, embajador, qué bueno que esté usted tan enterado del narco aquí en México. ¿Qué pasa cruzando la frontera con la droga? Porque parece que se distribuye. Se consume. No, él estaba maravillado con la tlayuda. No, porque él estaba en su periplo por la hermosa República Mexicana. Sí, sí, sí. Siempre salía aquí con pasillo. Ah, ay, qué asco. Chote. Mole de olla en la camisa. Mente para acá, a ver. Como cuando Chirí nos daba conferencias de prensa. ¿Se acuerdan eso de las dos de la tarde que yo salía con el césar? Sí, sí. ¡Ah! Ay, qué asco. Ay, qué asco. Se cayó las escaleras. Se cayó las escaleras. Se cayó las escaleras. Ay, guácala. Guácala. Y hablaba casi tan fluido como López Obrador, ¿no? Sí, sí. Pero, ¿qué me dicen del Lavaro? Lo oyes. Pongan el Lavaro. Pongan el Lavaro. ¿Ya viste eso? El Lavaro Patro. A ver, vamos a escucharlo. El presidente de México se dirige a la escolta de bandera para despedirse de nuestro Lavaro Patro. ¡Ah! El Lavaro. ¿Qué es el Lavaro Patro? Una cosa es que el Lavaro no suelta el dinero. Que no se refiere así al señor presidente, oye señorita. ¿Qué groserías? Lavaban. Lavar. Lavaro Patro. Es lo que yo siempre he dicho, que no te organizan un torneo de dominó. No había silla ni para la primera dama. No había. Estaban así jugando a las sillas, ¿no? De la mala onda, ¿no? Ay, sí, que la cuarta de cuarta, ¿eh? No estaba por ahí. Muy mal organizado. Ahí hubo mano negra. No, muy mal organizado. Pero bueno, Nayarita. ¿Qué opinaron del mensaje? Oye, ¿qué mensaje? Pues fue breve. Oye, no. Todas las mañanas hay una informe, ¿no? Que hagan una presentación de un libro en cadena nacional. Ah, sí. Sí, buena presentación. Es lo que fue la presentación de su libro. Sí, sin duda. Con recursos públicos. De alguien que habla diario dos horas, bien o mal, nos guste o no, lo hace. O sea, ¿qué novedad va a tener un disco? Pues ninguna. Aquí tenemos que venir nosotros como novedad y levantar un poquito la hoja. Pero les digo... Yo por eso la voy dosificando. Exacto. Esa novedad. Pero les dijo fuerte y claro, tengan. Para que aprendan. Si no, puta. Impresionante. Los récords, ¿no? Las remesas, dices. No tienes razón. Las remesas que son una tragedia, ¿no? Yo estoy atrasado conmigo. Son una tragedia. Es una vergüenza a los gobiernos anteriores que crearon las condiciones para que los paisanos tengan que salir a trabajar. ¿Por qué no regresan? Pues porque todavía no es... Ah, ¿verdad? Porque aquí no hay nada. Porque aquí no hay nada. Ya llevan tres años. Exacto, ya llevan tres años. Ya dejen de mamar con que... No, hombre, tú querías una transformación en dos minutos. Ah, cuando... Él dijo que desde el día uno iba a transformar a México. Empezar a transformarlo. Y empezó a gobernar desde que ganó las elecciones porque Peña Nieto se hizo para atrás. Que le escribió a Fox a los dos días de que había ganado las elecciones. No, 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 no. Que no tenía agua. No, no, no. Oiga usted. Ahora resulta que todo es herencia de los neoliberales. Y todo lo que presumió ayer es neoliberal. Todo. Tipo de cambio, remesas, reservas internacionales. ¿Qué es lo que está haciendo? Pues sí. Impresionante. Banco de México. Banco de México. Reservas. Bueno, pero sí son cosas, hay que decir ya en serio, que son cosas que no esperábamos que fueran a ir bien. Sí, eso sí es cierto. Que el manejo de la deuda ha sido bueno. Bueno, yo sí creo que a diferencia de otros gobiernos, la cuestión de los impuestos. Ajá, la recaudación. Eso no. Ustedes también que una mujer parece que ayuda el incremento al salario mínimo. Pero qué bueno se había dado. ¿Cuál tú? El incremento al salario mínimo ese sí no se había dado de la manera en la que se ha dado durante este régimen. Y está bien. ¿Qué? Esas dos cosas son los incrementos a los salarios mínimos. Pero te voy a decir. Pero eso ya lo traían desde. No, hombre. No, pero eso lo hizo. No, 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 no. Pero te voy a decir por qué, Juan. A ver. Porque el salario mínimo, o sea, más bien, todo tipo de multas, ¿sí? Y de otro tipo de derogaciones que nada tenían que ver con lo laboral, estaban vinculadas al salario mínimo. ¿Te acuerdas? Tantas veces el salario mínimo. Exacto. De paso a un alto son 24 salarios mínimos. ¿Qué pasaba? Si tú aumentabas mucho el salario mínimo, naturalmente le pegabas al resto de la economía porque todo estaba referido a... Hasta que nació la unidad de medida y actualización, la UMA. Cuando nosotros, por cierto, estábamos en el Congreso de la Unión. Y gracias a ese cambio constitucional a esa UMA, entonces hoy ya no se mide por salarios mínimos. Entonces tú ya puedes aumentar el salario mínimo sin que impacte en el resto de la economía. Entonces por eso se aumentó, según tú, el salario mínimo. Claro, eso estuvo bien. Son las dos partes. Una, que se haya liberado el salario mínimo y otros conceptos de la economía o de la costa básica. ¿Cuándo se liberó? Esto fue en 2016, si no mal recuerdo. En 2016, dos años antes de las elecciones. Sí. ¿Y por qué no se empezó a incrementar de manera sustancial? No, no. No, no. No, no. Ha subido. Ha subido. Ha subido. En comparación a los anteriores, ha subido. Pero además hay que decir... Ni modo que lo compares con los del futuro, ¿verdad? No, pero es que subía 24 centavos. ¿En cuánto está ahorita? ¿En cuánto está ahorita? Por otro dato, ¿sí? Los salarios mínimos no los aumenta el presidente. Hay una cosa que se llama Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. Así es. Es un órgano tripartita. ¿Y es autónomo? Es autónomo. No, es un órgano autónomo. Sí, sí, sí. Y es tripartita. Sector patronal, sector obrero y un representante del gobierno que es el presidente de la comisión. ¿Y se han dado las condiciones para este representante? Y entonces decían... Bueno, pero le toca a esta administración. Está bien. Increíble. Lo de los impuestos, con eso empieza el libro de Ecas y del presidente. Ya estás diciendo... Esa sí era una deuda. Ya voy a medio camino. Medio camino. Voy a medio camino. Sabes que ahí regrésate. Y va a haber revocación. Oye, ¿va a haber revocación de lectura o lo vas a dejar terminar? Este, lo voy a terminar. Lo vas a claudiar. No, lo voy a terminar. Héctor de Maduro León me dice, ¿le dice tres páginas al COVID y qué hice Aguilar Camino? Sí, eso sí. ¿Ya creaste? No, pues sí. Ya lo leíste, con dignación. No, no, eso dijo... No, eso dijo de Maduro León. Eso dijo, no, no alcanzó. Que ya lo leyó él. Yo voy a leer las reseñas, qué chicas voy a andar. ¿Y el de Salderón leíste? No quiero leerlo. Oye, ¿qué pasó con Julio Scherer Ibarra? Que salía, que no salía, que se iba... A mí me pareció muy extraño que procesos de los primeros que lo publica y al día siguiente dicen, no, pues son rumores. No, no, bueno, ¿quién lo dice? Jesús Ramírez. Jesús Ramírez. Son rumores, son rumores. Que hoy ya se... No se veían ni convencidos, ¿eh? Bueno, dijo son rumores, no dijo no es cierto. Dijo son rumores hasta ahora. Hicieron rumores y se confirmaron. Oh, no, 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 no. ¿Sabes? Es obvio. Esto se filtró antes del informe. Dijeron, ni modo que esté riñendo la nota con el informe. Dijeron, no es cierto, para atrás los filters, está presente el informe. Pero no debió de haber dicho no es cierto. No. O sea, no es cierto, dijo son rumores. Son rumores. Que se confirmaron, pero sí, o sea, es decir, son rumores, deja como... Fue muy mal traído. Ayer la nota fue quien filtró, por qué filtró y cómo se filtró, que debe haber sido alguien que estaba en la reunión. La nota es que salió, digamos... Hoy la nota es por qué. ¿Por qué se va? Bueno, pues él dijo que porque ya había cumplido lo que había quedado en... No, 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 no. ¿Tú qué tienes su teléfono? ¿No te contó nada? ¿Un tiempo? Pues así lo dijo. Yo sí lo tengo en el WhatsApp. Sí, no les contó nada. Pero les voy a platicar. ¿Yo pongo qué, pero...? Vas a revelar información. Ahora, lo cierto es que este señor, el empleado de funeraria, este... Ya no... ¿Largó? ¿Largó? Adán Augusto. Va a ser un... Va a ser un... Llamó usted. Ahora sí. ¿Ese va a ser un secretario de Gobernación poderoso? Este va a ser todo el poder. Fuera y dentro. Este fue todo el poder, ¿eh? Porque en lo de... Mi lectura... Júlgar Lánchez ya parecía sacristía, digo, había... No atendía nada, ¿no? ¿Nada? ¿Nada? No la dejaron. En lo de Amazon, yo creo, ¿no? No, pero no por eso. Pero sí... ¿No vieron un meme ayer de el gabinete del presidente López Obrador? No lo vi. ¿Cómo era? Puros López Obrador. Ah, sí. Pero sí ya tiene rato, ¿no? Ah, tiene rato. Sí, ya tiene rato. Pero bueno, tiene sentido. Yo lo que veo ahí es que realmente ya va a ser un gobierno con miras a la campaña electoral. Así es. Y se radicaliza, pues, la parte de partido y de proyecto electoral y ya lo otro. Si gobernaron algún día... ¿Por qué se va a Julio Scherer? Yo creo que porque ya estuvo, ¿no? Yo creo que ya estuvo. Yo también. Tiene que ver algo lo de la ciudad. ¿Era el primer tramo? No creo. No, yo no creo. Mira, yo sí creo que hay quienes tienen proyectos, ¿no? De la ley Saldívar. Hay una nueva mayoría que va a ser difícil sacar reformas, cuestiones constitucionales. Constitucionales imposibles. No, entonces ya como que va a empezar una figura de desgaste que... Es que es la segunda mitad, ya lo decíamos aquí, es la segunda mitad del sexenio, cambian mucho las cosas. Yo sí veo ya perfilada a Claudia Shevano como la candidata del presidente. O sea, esa sí tenía silla. Ella sí tenía silla. Y se la llevó. Se la llevó a Chiapas. Se la llevó a Chiapas. Se la llevó a Chiapas. Se la llevó a Chiapas para que hable de la reconstrucción, pero no de la línea 12, sino de la reconstrucción de la reconstrucción. Bueno, lo que pasa es que en Chiapas también hubo muchas afectaciones. Se lleva para conocer la camioneta. Y luego... Sí, bueno, pero qué tenías. Y ella pone al porro de Martí Batres, ¿no? Al frente de la Secretaría de Gobierno. La madriza que le meten a los alcaldes el lunes. Bueno, es un aviso de cómo va a estar la Ombra. Javier, hay que discutir con usted esto. Digo, muy mal por parte de los policías. De los que ya no son granaderos, ¿verdad? Pues es que ya no se llaman granaderos. Solo cambia el nombre. No, y también no... No, más o menos son gorilas. Y se busca quitar todo este nombre que tan tristes recuerdos nos da. Y esperemos que este nuevo cuerpo policíaco no nos empiece a dar ese tipo de recuerdos. No, yo creo que no. Pero también... Y García Jarfuch actuó rapidísimo. Rapidísimo García Jarfuch dijo. Un saludo a García Jarfuch. Y están separados del cargo y se van a investigar. Pero también, tú no consideras que los alcaldes electos y todos los que fueron a armar ahí, barullo y circo, también tienen parte de responsabilidad en llevar a cabo... Seguirás con los escudos. Sí. No, y si los veía, ¿qué tiene que darle un cabezazo? Un llegue, este día, el limón, el escudo de policía. Me parece que lo hicieron para construir un circo mediático. No, 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 no. No es un circo. Y estás hablando igual que Sheinbaum. No, hombre. A ver, una de ellas... Si hay algún circo, es en Palacio Nacional todos los días. Todos los días. Y el principal comediante es el presidente, ¿eh? Sí. Y si hay profesionales del circo, son el presidente López Obrador y la señora Sheinbaum. Profesionales, ¿eh? Sí, ¿por qué? Desde hace 20 años. Y además te voy a decir otra cosa. Tomar fieras, tal vez por eso, ¿no? Están intentando... No, también hay uno que otro desfiguro por ahí. Sí, con un cifre, tal vez... Oye, Juan, escuchen una cosa. La nueva, la alcaldesa, la alcaldesa electa de Azcapotzalco, era diputada también el lunes toda la vez. Sí. No la dejaban pasar a ella. Margarita Saltaña, no la dejaron entrar a trabajar. Espera, era sesión pública. Entre un grupo y otro, sino los que fueron, nada más. O sea, mira cómo los están tratando y recibiendo. Tres meses después, apenas tres meses después de la elección, va a recibir Claudio Seman. Hoy es la primera. Al día Limón. Ajá. Apenas tres meses. Los va a ver a todos, pero... Uno por uno. Sí. O sea, pero después de... Ya se reunieron con Martín, ¿no? También. Bueno, ¿y eso qué chingado? Pues ese es secretario de gobierno. No, 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 no. No todos. Ya no sé. Muy poco como tres. No todos. Y además dice, ¿dónde está la invitación? Bueno, ¿ves cómo es agradabilísimo? ¿Qué? Martín va a tres. Qué lindo es loco. ¿Verdad? Es bien buena onda. Carismático como la chingada. Bueno, resulta... Lo estás diciendo en serio, ¿no? Tú sí lo estás diciendo en serio. Por supuesto, es lindísimo. Es el forro número uno de esta ciudad. Hablar de música con él, a ti que te gusta la música, no lo has aventado muchísimo. ¿Sabe de música? ¿Qué va a saber? ¿Qué tipo de música? Sí, exacto. Bueno. Por ejemplo, le sabe mucho a lo afrontillano. Yo alguna vez... Claro, claro, pues Martín. Claro. Claro. Salió del congala. Ah, bueno, pura envidia. Porque nos dejaron entrar, canico. Lo cubano, lo cubano, chico. Kiko Guanabaco. Guanabaco. Ah, claro. Guanabaco. Oye, pelotero, la bola. Ignacio, ¿de acuerdo a ustedes es un circo, Palacio Nacional? Todo está de la fregada. Nos compiten abiertamente. Lo están haciendo mal. Y entonces, ¿la oposición qué está haciendo para revertir eso que ustedes están pasando? No, creo que ya la oposición ya se está organizando y se está armando bien. ¿Cómo se está organizando? No, 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 no. No, es que... No, es que... De veras es bien importante una oposición. No existe democracia. Es terrible lo que sucede. Yo le tengo mucha fe a esta nueva Cámara. Esa es necesaria. Y si hubiese una opción que fuera mejor que la 4T, les aseguro que la gente jala con ellos. Pues jalaron con ellos en 6 de junio en la Ciudad de México. ¿De qué opción mejor hay en la 4T? ¿De qué, de qué? De licencia alcaldía. ¿De que se perfilen para candidatos? Exacto. O de un proyecto de nación, una propuesta, porque están buenos para señalar. Y sí, hay muchas carencias y hay muchas cosas que deben avanzar. Pero ¿dónde están las propuestas? Y además el trabajando mejor. No, no, no. No, no, no. Con eso, por favor. No, y además trabajar de la mano. Ay, ¿por qué no proponen? Sí, ya están. Las propuestas ahí están. Las propuestas ahí están. No, no solo que no propongan, sino que construyan juntos. Porque al final de cuentas no se debe a un partido ni a una ambición personal partidista de llegar al poder, sino de que este país camine y camine por el camino. Precisamente que camine. Y por eso tendría que trabajar la oposición junto con el gobierno, cosa que no está sucediendo por culpa de ambas partes. Por Dios, pero si los madrean. Pero si los madrean. ¿Cómo quieres que vayan a dialogar y a trabajar juntos? No, pues también fue una cara. Ricardo Anaya quería colaborar. Si tú no quiero. Estaba Martí Batres durante ese momento reunido con los líderes de las bancadas de los partidos en el Congreso local. ¿Por qué no fueron allá? Todo menos ser un conciliador. Llegó a ser madreador. ¿Ok? Uno, dos. ¿Por qué le cambia la cromática a las patrullas? ¿Por qué? ¿Y por qué se la cambia primero a Benito Juárez y la alcaldía? ¿Por qué? ¿Por qué antes era así? ¿Y ahora es así? No, pero sí tiene que haber una homologación en las patrullas. Ah, sí, ¿por qué ahora les toca? Porque ahora ganan, no había alcaldías la oposición, ¿verdad? Pero antes cuando tenían sus alcaldías. No, pero se vale que digan, ya dijeron, se vale que le pongan, es de tal, el nombre de la alcaldía. Ay, qué amables. No, pues no es amables, es para que la gente sepa de dónde se sapatrulla, si no es por amabilidad. Yo digo que poco a poco, la Ciudad de México fue una muestra clarísima de que no se requiere ni siquiera, y eso es una tristeza, ¿no? Ni siquiera una oposición bien armada. La gente está decidida a votar. Sí, y si salen a votar. Por otras fórmulas. Vamos a ver lo de la revocación de mandato. Que tiene que ser revocación. Que tiene que ser revocación. Una vez te digo, que se quede. Hoy se discute en el Senado. Es de seis años. Sí, ya, por favor. Su mandato fue de seis años. Bueno, de cinco y cacho. O sea, ¿qué ha hecho como para que no se vaya? Para que se vaya, no ha cometido. No, 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 para qué. No, imagínate lo que pasaría. Esto no es de contento. Ok. Rubén Ignacio, digamos que te la cobro. Ok, sí, que se quede, porque ese es el tiempo para el que fue electo. El mandato es de seis años. Pero además, ¿qué ha hecho para que lo quiten? Pero no te gustaría saber un termómetro, saber cuál es la... ¿Tú quieres que nada más vayan los que quieren votar porque él se quede? No, porque yo creo que para eso... Estaría bueno que también fueran a votar los que no. Para eso están las encuestas, ya sabes si la gente está satisfecha con él o no. Ya viste las encuestas ayer, hay varias, están las de siempre, que lo ponen en el 60 y tantos por ciento. Pero a estas encuestas les falta ir casa por casa porque fueron por teléfono y por internet. Entonces están dejando afuera a un sector de la población. Pero ya hay internet en todo el mundo. Oye, pero... Sí, en la Ciudad de México. Oye, pero 60... La de Abundi sí acude a las casas por casa. Bueno, pero no importa, 60% es muy alto. Ya vienes. No manches. Les doy un quitarrizos, ¿eh? A ver, Calderón tenía 65. Así es, pero según la de Abundi sí está en 72. A estas alturas, sí. Tu carita. Pues sí, es que... Sí, así es. Oye, es todo un fenómeno. No, no es ningún fenómeno. También habría que ver cómo se levantaron esos instrumentos y cuál fue la metodología. Te digo que la de Abundi no va puerta por puerta, que es muy interesante porque llega a lugares a los... No, las de reforma son un domicilio. Son un domicilio. ¿Y son a cuántas personas? Pues ahí está la muestra. Bueno, ahí está la muestra. No, ahí está la muestra. No les conviene estar bien cuando no... No, no son representativas del universo de la población. Oye, y hablando de eso, ¿Tú vas a revolucionar la estadística o cómo? No, pues la estadística en la facultad, me acuerdo, fue pregunta en un examen. Es el caso, 1200. Lo que es muy interesante es que la popularidad está por un lado y la aprobación sobre su trabajo en el gobierno está reprobada. ¿Según quién? Según la misma encuesta, la misma de la que estamos hablando. La publicada ayer en Reforma, pues ahorita te oigo los... No, son los de Reforma. Claro. Ahí el problema es... Pero también le pones 60% de aprobación. ¿De dónde las encuestaron esas 250 personas? No, no, aquí estás con esas cosas, por favor. No, es en serio. Igual si las encuestaron aquí en la del Valle... Pero no, es como si yo te dijera que las encuestaron. No, es nacional. Es una muestra nacional. Es una encuesta nacional en vivienda a mil adultos del 24 al 29 de agosto. ¿Cuántos? Mil. Mil. Mil adultos. Sí, está bien. Pues qué representativa la población. Bueno, se hacen las encuestas. De veras lo voy a decir en francés, ningún chile te acomoda. De veras... ¿En inglés británico? Está como peña. No, tú. ¿Cuál? ¿Cuál? Peñafiel, cabrón. Como peñafiel. Ese no existe. Pero, digo, hay una cosa ahí con el presidente. No es indudable que sigue siendo popular. Sí, muy popular. Es un hombre cercano. ¿Y por qué crees que sea popular? ¿Se le gusta a la gente? Bueno, porque tiene 30 años trabajando en eso. No más por eso. Y por eso los de la gente lo querían apapachar, lo querían abrazar y por eso lo pararon tres veces. Tres veces. Sí, para saludarlo. Para saludarlo. Sí, para una foto, una selfie. Invitarlos a jetear en la camioneta. Exactamente. Camioneta de mariachi. ¿Tú por qué crees que tenga popularidad el presidente? ¿Eh? ¿Por qué tiene popularidad? Porque está cerrado de la gente, su discurso es sencillo. Claro. Conécte y la madre. No tiene que ver nada con que el 70% de la población se ve beneficiada con programas sociales. ¿Cuánto? El 70% de la población de manera directa o indirecta. No vengas a hacer propaganda. No es propaganda. Yo digo que hay muchas cosas que necesitan afinarse, que hay muchas deficiencias y que además estamos en el sentido de defender lo indefendible y de atacar lo inatacable a ambas partes. Seguro es la encuesta, por ejemplo, que sale muy a favor del presidente, que les preguntan si reciben algún beneficio de gobierno y el 60% no. No. Por eso dije que van a directo. Incluso sin recibirlos, tiene buena imagen. Sí. Hay que leer las encuestas, carnal, si vas a hablar de ellas. Sí, sí, sí. La verdad. Algunas sí las le noto. Ahora, ¿y por qué no hablamos del trato a los migrantes? ¿Terrible lo que está haciendo con el Instituto Nacional de Migración? ¿Cuándo? Lo he que te digo. Bueno, el trato a los migrantes. ¿Cuente administración? No, cuéntanos de una vez, Adela. No, no, no. No, no, no. No me distraigan al santito. A ver. ¿Aquí fuiste vacaciones o qué? Aquí estuvo muy bien todo, ¿no? ¿Por qué tienes? ¿Eso qué? No, pues qué onda. Jaló todo muy bien, ¿no? Todo muy bien. Sí, está muy bien. Pues sí, porque si está de la jala bien. Mira, este es un... Sí, es un intriguoso, ¿eh? Y ahora en tu ausencia, no es por intriguoso, ¿eh? Pero uno nomás le pregunta por sus familiares políticos y demás y le da la vuelta. No, pues oye, ¿por qué se fue? ¿Qué hace el que no entendió la pregunta? Oye, ¿por qué tiene chats diario con él, hombre? Sí, sí. Nos está contando por qué. Bueno, a ver. Pero echenle chats diario. ¿Por qué el señor... ¿Chatea diario? ¿Yo? ¿Con él? No. ¿Cada cuándo? No. Con nadie. Si se echas. ¿Meste a veces? ¿Se echan sus cubitas de repente ahí? Oye, bueno, a ver, la crisis humanitaria de los migrantes. Le gusta el tequila, ¿no? Vamos a hablar de los migrantes. Nada más rápido vamos a ir con Gerardo Galicia. En septiembre. ¿Dónde andas, Gerardo? En septiembre. En la colonia Xotepingo, Miquel Adela. Excelente mañana. Y es que acaba de ocurrir una ejecución más en calles de la Ciudad de México. Estamos ubicados justo en la avenida División del Norte, llegando a las inmediaciones del parque Xotepingo o bien la calle Árbol de Fuego. Y en este punto, dos sujetos en la motocicleta acabaron con la vida del conductor de este auto de lujo en color blanco. Es un vehículo BMW. Las placas no las alcanzamos a apreciar. Y es que luego de que le disparan varias veces al conductor de este vehículo, dos sujetos en motocicleta, el conductor pierde el control y, por supuesto, choca con otros automovilistas que venían justo sobre División del Norte con rumbo a la avenida Miguel Ángel de Quevedo. Por ello, tenemos la presencia de elementos de la Policía Capitalina. Y justo va llegando peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Para darnos una idea de esta ejecución, los sujetos dispararon por lo menos en 11 ocasiones. Nos comentan los vecinos, vecinos que están bastante espantados luego de esta tremenda situación. Así que habrá que tomarlo en cuenta. En breve, el cuerpo sin vida de esta persona será retirada de este punto. Si iban a utilizar División del Norte, van a encontrar reducción de carriles llegando al Parque Xotepingo y cierres intermitentes a la circulación. Si nos escuchan a través de la señal de la heraldo radio, también hay que manejar con mucha precaución si se dirigen a Miguel Ángel de Quevedo. De preferencia, busquen la calzada de Tlalpan. Y por lo pronto, Vicky Adela, el reporte. Gracias, Gerardo. No nada excelente la mañana. La mañana luz del día. Para documentar nuestro optimismo. Mire, doña Claudia, ya tiene usted chamba que hacer, ¿eh? Ahí la sanación no está diciendo que la policía está llegando y se van a hacer las inversiones. Es como un ajuste de cuentas, ¿no? O sea... No, pues claro, claramente. La sacacidad de la mente, claro. Buena, buena. No podemos determinar, señor licenciado. A lo mejor una bala perdida. A lo mejor una bala perdida. Once balas perdidas. Nada más una fue de muerte. Sí, una fue de muerte. Ya no, ya, ¿qué cosa? Ya nos vamos, ya se acabó. Oye, yo sí. Los migrantes, terribles. No, oye, no, yo sí. Terrible. Terrible. Tener a los que patearon a los migrantes no va a resolver el problema terrible que hay en el sur de la frontera. Así es. De acuerdo. Lo dice el presidente que patearon a un haitiano. No, no, es una represión abierta. No, no, claro. Y luego se fueron a meter a casas a buscar. No, estuvo terrible. Y está terrible. Está terrible. Está terrible. Yo sí creo que... Cuando se metieron a las casas a buscar gente. Yo creo, yo creo... ¿Usted cree que un país expulsor como el nuestro haga eso? Sí, señor. Por un lado, saludan las remesas. A partir de la próxima semana vamos a estar ya una hora completa en la alegría. Así es. Pues yo creo que sí, porque no nos alcanza el tiempo. Aunque no me paguen, hombre. Está bien. Aunque el marco se paga. No, no, no le pagan. Solo a Juan. Él me paga a mí para venir. ¿Una hora? Una hora, ya están. Jueves. ¿El perrito? El perrito, el perrito. Mira, Samantha, Samantha. Me va a molestar Zavala con mi perrito porque... Está bonito, está precioso. ¿Te molesta Zavala? Porque todo... Porque todo...